Jehová, Señor de los cielos, glorioso sea tu nombre. El Rey de los universos y Redentor de los hombres, la lluvia en los árboles, las alas de los ángeles. Proclamarán tus bellezas, reconarán tus riquezas. Soy débil, Señor y ciego, acofiado de horrores, recaminosos deseos y apartado de costones. Libérame de mi maldad, bendíceme con tu frondar. Sosténme, Dios, en tu gracia, amante dulce del alma. Amorada de tu templo, alumbrada con primores. Estrellas del firmamento y un manantial de colores. Magnánimo en santidad, espléndido en caridad. Jehová, Señor de los cielos, luz del camino eterno. Amorada de tu templo, alumbrada con vibran towards blanco,